Es un niño que estás en el altar, oculto en la hostia, te vengo a adorar. Oculto en la hostia, te vengo a adorar. Bendito, bendito, bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Los ángeles cantan y alaban a Dios. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas a ti como tú, a la sangre de la luz del cielo. Bendito, 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 bendito sea Dios, los ángeles cantan y alaban a Dios. Líbranos de todos los males, Señor, y concedanos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédanos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, en Cristo, que nos ha dado su paz, dénse esta paz como un signo de reconciliación y de amor. Que el Señor les dé la paz. Amén. 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 ¡Gracias! 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 Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre, cooperando el Espíritu Santo,